Hola, hola mis queridos amigos del canal de YouTube Estudanque, Pesce y Aventuras. Hoy modo aventuras, sábado, previo a las elecciones, acá remando, por el río La Plata, altura San Isidro. Estamos yendo hacia el viejo espigón de San Isidro. Y tenemos acá a nuestra izquierda, todos los juncales que cada vez crecen más, más y más. Acá había toda una playita que la fue tapando. Antes entrábamos por una entradita acá y teníamos una playa linda para hacer un descanso. Vamos a ver si le han limpiado algo, pero bueno, está toda cubierta por juncos. A ver si limpiaron una parte, si podemos bajar. O seguiremos por otra punta a ver si entramos por el costal. Como podemos ver, la entradita a la playa no existe más. Es como me suponía, los juncos taparon todo, año a año, esto va creciendo. Y bueno, mostraremos la forma de descender por el lado del espigón. Estamos mirando si viene Agus y Ori, pero no los veo. Y nada, seguimos remando. Lenta, pausadamente, tranquilamente. Disfrutando. Esto es lo que están viendo acá, es el viejo espigón de San Isidro. Que para los más grandes, recordarán que acá estaba la playita. Se bajaba mucho la gente a pescar, a nadar acá. Hoy por hoy está como está. Todo relleno de escombros. El municipio tiró. Y bueno. Qué bueno que perduran los árboles. Acá tenemos playita, mirá. Se hicieron los juncos para allá. El churros aprieta, pero no ahorca. Vamos a hacer un desembarco. Vamos. Bueblos. Cierre. 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 Bueno, aquí estamos, acá con esta plasita del viejo espigón. Aquí estamos, el helicóptero que va al Club Santa Mónica, que tiene un helipuerto. Cuando ustedes tiran plástico al río, el río no se lo lleva, pero acá el municipio también tiene culpa. Porque miren todo lo que trajo el plástico acá, lo habrán tirado para rellenar y esto es una vergüenza. Pero bueno, es lo que hay. Por allá van a venir Agus y Ori. Ahora me voy a buscar las botitas. Mosquita, hincha pelota. Me voy a poner las botitas para no pincharme los piececitos. Ahí viene Agus, atrás viene Ori. El agua está muy linda, muy agradable. Ahí viene el participante número 5. ¿A qué no saben por qué le decimos participante número 5? Con el chaleco de salvavidas parece 5 gotes. ¿Viene ahí? ¿Te gusta la playita? Está buena. Ahí está haciendo dónde. Ahí está bien. Mirá, está donde llegué yo. Ahí está la diferencia. Bueno, nos vamos a dejar que baje. No sea cosa que se me dé vuelta acá en poca agua. A ver, a ver. Ahí viene lo más lindo, pararse. ¿Sabes que la chiquita llena? Sí, sí, está tranquila el agua. Cuanto a los juncos está re tranqui. No me traje esta remera. No me traje allá. Uf, estoy tranquilo. ¿Viste qué linda que está el agua? Encima está re limpia. Está re limpia. Mételo un poquitito más arriba después. Da igual, vamos a ir hasta allá, a la punta del... Un cachito, un cachito nomás. No creo que suba, pero con las dudas. Vamos, estamos esperando la figura de la estelar de la fiesta. ¿Por dónde anda? Allá, la de la araja. ¿Aquí, Jay? Uh, tres horas, boludo. Vamos a ir hasta la punta del espigón. No, esperemos. Pobre. Acá el novio la va a esperar. ¿Qué quiere ir caminando hasta allá? Sí. ¿Qué puede? ¿Qué puede? No. 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 Gracias.